Se va a conocer ya el color del semáforo de riesgo epidemiológico en el que Morelos estará a partir del próximo 29 de marzo. Este color en el que la Federación nos ha clasificado es el amarillo. Aplicará para las siguientes dos semanas, con las actividades sociales y económicas permitidas para este color del semáforo. Queremos hacer una invitación, un exhorto y una petición a toda la población de Morelos y a los visitantes que vengan durante estas dos semanas a que por favor respeten los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de nuestro Estado y de los municipios. Es muy importante que se haga de esta forma para que tratemos de seguir avanzando o por lo menos permanecer en el color del riesgo en el que nos encontramos. Esto no implica bajar la guardia, en todo momento deberemos seguirnos cuidando, utilizando el escudo de la salud con sus componentes. Estornudo de etiqueta, sana distancia, lavado correcto de manos ya sea con agua y jabón o con alcohol gel y el uso obligatorio del cubrebocas. Juntos participando sociedad civil, gobiernos municipales y el gobierno del Estado, apegados a las líneas federales, estaremos nosotros dando mejores resultados a la salud de la población.